Haga toda esta situación un poco más llevadera. No hay mucho que podamos decir o hacer. Solo queda cantar y esperar que el viento lleve esta canción a donde esté. Esta canción es con la vasita. Esta canción se llama Tus Ojos. 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 ¡Gracias! ¿Qué harían si siguen poetas en las cuevas de pronto?